¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Bueno, más adelante os explicaré una cosita que me ha pasado, ¿vale? Y, bueno, pues no es una muy buena noticia, la verdad, pero bueno, tampoco creo que afecte demasiado a la serie, ¿vale? Es una de estas cagadas que suelo meter yo, ¿no? Bueno, aquí, en el siguiente partido, ya habéis visto, ¿no? Vamos, tres ganados y dos empatados. No hemos perdido ninguno, de momento, pero el rival nos hacía estos dos goles. Así es que, bueno, este partido vamos perdiéndolo por dos goles a cero y acabamos perdiéndolo por cero a cuatro. Así es que, bueno, es la primera derrota, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Continuamos, bueno, tenemos, como estáis pudiendo ver, bueno, pues algunos jugadores sin contratos, el cansancio igual también en algunos jugadores. Va a empezar a hacer mecha todo eso, ¿vale? Bueno, vamos a poner unos contratos a Sare también, que no tiene demasiados contratos y así nos evitamos el que luego nos pida. Me parece que solo le quedaba uno. Y, bueno, en fin, vamos a ir cambiando y vamos a ir poniendo a algunos jugadores, ¿vale? Porque no hay pasta, ¿vale? No es directamente, no hay pasta. Así es que vamos a hacer una especie como de híbrido, ¿vale? Aunque no coja química así en el equipo, bueno, son cosas que tenemos que hacer. Así es que, bueno, este es nuestro siguiente rival. Fijaros, Neymar, Suárez, ¡oh! ¡Qué burrada, ¿no? Bueno, pues aquí estaba Achu, que recogía el balón en la frontal para Badoo. Badoo hacía ese recorte, si os dais cuenta, le viene bien que se tropiece con su propio jugador porque al final se acaba quedando solo, ¿no? Un poquito de fortuna y nos poníamos con ese 0-1. Allí estaba Achu por la banda, fijaros, el centro, solo o duro y gol. Como de... le da un poquito raro, ¿no? al balón. Bueno, aquí está... vamos ganando 0-3 y aquí está esta jugada de nuestro rival que se iba con Suárez por la banda, centraba y el balón, fijaros, solo Felipe Luis, ¿no? Y nos acaba metiendo ese 1-3, minuto 90, no pasa nada. Fijaros, 4 ganados, 2 empatados, 1 perdido. ¿Qué es lo que suele pasar? Bueno, pues como ya me habéis dicho muchos en los comentarios, ¿no? El juego empieza como a putearte un poquito, ¿no? Bueno, ya vamos a ver, con calma, ¿no? Que no quiero hacer ningún spoiler tan poco grande, ¿vale? Bueno, ahí está Boatén para Badoo. Badoo con Asante. Fijaros la velocidad de Asante. Tiene una salida muy explosiva, ese bodyfeng, que bien se va. El centro para Oduro. Y Oduro de cabeza hacia el 1-0. Minuto 5. Vamos a una jugada del minuto 36, donde está James Rodríguez con el balón. Se para, se da la vuelta, se la pasa a Modric. Modric, bueno, a trancas y a barrancas se las lleva para Güero. Qué buena esa cola vaca que me hace, me rompe totalmente y me empata 1. Y aquí estaba, con Modric, el tiro a colocar, que, bueno, me acaba haciendo el 1-2. Vamos a ver la siguiente jugada. Minuto 80. Tiene el balón el rival. Se lo vuelve a llevar. Con James Rodríguez solo delante del portero. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, disparo y gol. Acabamos perdiendo el partido 1-4 y empezamos ya a perder puntos, ¿no? Puntos y de todo, porque, básicamente, bueno, dinero no nos queda, prácticamente. Bueno, les ponemos contra todos estos jugadores, pero, de todas formas, lo que vamos a hacer va a ser cambiar de equipo y jugar con el equipo de la League One, que sí, bueno, sí, supongo que recordáis todos, ¿no? Bufal y compañía, ¿no? Bufal, Akacete, Sio, bueno, Engulow también, bueno. Ese es el equipo que vamos a jugar, que vamos a utilizar para jugar contra nuestro siguiente rival. Vamos a ver qué tal se nos da. Este es nuestro siguiente rival. Bueno, tiene un equipo bastante normalito, ¿no? Bueno, ahí está Akacete, Akacete en largo por arriba para Bufal y Bufal se encargaba de hacer el 0-1. Genial. Bufal otra vez, para Akacete esta vez, hace ese verba spin, se la pasa a Sio. Sio se la deja después, Akacete, Akacete, otro verbatov, le cambia el palo al portero y consigue marcar otro golazo. 2-1. Bufal de nuevo. Bueno, ahí está Bufal, fijaros la carrera, Akacete solo delante del portero, lo revienta, ¿vale? Llega a tocar el balón, pero no consigue pararla. 1-3, minuto 64. Aquí tiene nuestro rival el balón. Vamos a ver si somos capaces de frenarlo. Parece que no, se va Cavani solo, se va Cavani solo. Gol. 2-3, minuto 65. En el 76, nueva jugada. Ah, bueno, pues ahí se iba nuestro rival. Lucas para Cavani. Cavani, vamos a ver qué hace. El centro, el pase, bueno, el rechace que no llega a buen puerto. Pastore, el gol. 3-3, minuto 77 nos empataba y así se acaba el partido. Un partido y nos la volvemos a jugar. Un partido y nos la volvemos a jugar. Hemos perdido muchos puntos en la recta final de la división. También ya nos ocurrió lo mismo cuando estábamos en quinta división que empezamos muy bien y luego en la recta final empezamos a perder que si partidos, empates en los últimos minutos y demás y acabamos sufriendo, ¿vale? En el último partido. Nos quedamos tan solo a un punto de ganar el título, es cierto, pero acabamos sufriendo porque de no haber conseguido, aunque tan solo fuera un empate, pues hubiéramos tenido que repetir quinta división. Nos está pasando esto en cuarta división. Nos queda un partido y necesitamos sumar, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Estamos preparando el equipo un poquito como podemos, con los medios que tenemos, pero estamos preparándolo a conciencia para que esto no nos vuelva a ocurrir, ¿vale? Y, bueno, esto era lo que os he hablado un poquito al principio, ¿vale? Que es un poco una mala noticia. Por eso el capítulo de hoy es doble, ¿vale? Porque no quería dejaros así después de esto, que encima lo que me ocurre es que pierdo ese último partido, ¿vale? Lo sobreescribo, ¿vale? Y acabo perdiendo ese partido. Así es que, bueno, ya os digo que no subo de división y tengo que repetir división. Así es que lo dicho, ¿vale? Mil perdones por este error tan grande, pero no hubo forma de... De, bueno, utilicé varios programas para intentar recuperar el vídeo. No hubo manera, ¿vale? Entre otras cosas porque ya no me acordaba cómo lo había llamado. Y, nada, tenemos que repetir división. Por eso lo dicho, ¿vale? El capítulo de hoy es doble por eso. Y, además, quería hacer un sorteo de esta tarjetita, ¿vale? Esta tarjeta que es de XSplit. Bueno, pues para los que tengáis algún canal de YouTube y queráis utilizar este programa y demás, bueno, pues yo la tengo, ¿vale? A mí me sobra. Y, como ya sabéis, bueno, pues la sorteo entre todos vosotros. Pondré un tuit, como la vez anterior. Lo que tenéis que hacer es hacer retuit en ese tuit, ¿vale? Y más adelante diré quién es el ganador junto con el del FIFA 16, ¿vale? Haré en un vídeo de estos, meteré, digamos, el sorteo más o menos en directo. Aparte, además, mientras veis el gol que marcaba en ese primer partido, bueno, a los que os guste jugar a este juego, ¿vale? Que supongo que a los que os guste ya sabréis de qué va, ¿no? World of Tanks, ¿vale? El mundo de los tanques. Bueno, pues tengo todos estos códigos con cositas, ¿vale? Algunos son mejores, otros peores, ¿vale? Los iré poniendo en Twitter. Así es que, ya sabéis, seguidme en Twitter, ¿vale? Arroba Remember con dos Bs. Y yo los iré poniendo a lo largo del día, ¿vale? Aleatoriamente iré poniendo, pues, todos estos que tengo, que son como 10 códigos, ¿vale? Así es que los iré poniendo el primero que lo pille para él. Así es que, atentos, ¿vale? Atentos. Bueno, continuamos con la serie, ¿vale? Que ya no sé ni dónde me he quedado. Vamos empate a uno, minuto 45. Vamos a ver si conseguimos... ¡Buah! Fijaros en ese gol ahí de tacón, ¿no? Todo chulo de Badoo. Bueno, pues, metemos ese 1 a 2. Nos ponemos por delante, minuto 56. Allí va Felipe Anderson con el balón en largo para Pato. No le llega a los pies, pero sí que consigue arrebatar el balón. Ahí está Pato. Vamos a ver qué hace. Hace el pase para Balbuena. Balbuena para Fernandinho. Fernandinho dispara. La detiene nuestro portero. Y con Felipe Anderson nos vuelve a empatar. Minuto 58. Vamos a ver si somos capaces de... Bueno, pues, de marcar ese último gol. Minuto 90. Fijaros. La jugada. Badoo. Badoo para Achu. Achu al palo. El disparo que no entra. Saca el portero. Otra vez Badoo. El disparo a Bocajarro. Y el portero a Calde. Tiendo da una rabia este tipo de acciones. Bueno, empezamos nuestra temporada empatando a dos, ¿no? Bueno, un puntito. No está mal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este es nuestro siguiente rival. Nos saca ahí un poquito de jugadores franceses. Ahí ha estado duro. ¡Buah! ¡Qué golazo, ¿no? Madre mía. ¡Qué salvaje es este hombre, por Dios! Bueno, pues, conseguimos nuestra primera victoria en esta cuarta división. Que ya hemos dicho, que hemos vuelto a repetir. Bueno, este nos tiene también un equipo preparado bastante cremita. Con Suárez. Con Bale. Con Godín. Totti, ¿no? Tots. Por ahí también. Bueno, el caso. Nosotros vamos con nuestro equipillo. Ahí ha estado Pare. O Pare. El centro raso, seguro. Ahí está. Asante es el encargado de marcar ese 0 a 1. Minuto 64. El rival tiene esta ocasión con Suárez para Fábregas. Y Fábregas se encarga de empatarnos el partido. 1 a 1. Minuto 65. Nos vamos hasta el 81. Este centro raso. Fijaros. El lío que hay un poquito en el área. Consigue sacar el rival el balón. Lo recupera Asare. Asare que juega con Badou. Badou se la deja. ¡Qué bien parado San! Y es este el que acaba marcando el 1 a 2. Minuto 82. Vamos por delante. Bien. Dos ganados. Uno empatado. Vamos mejor que antes, ¿no? Bueno, o parecido por lo menos, ¿no? O sea, yo para mí vamos bien. Con no perder siempre suele ser bastante más que suficiente. Porque acabarás ganando más de uno, ¿no? Más que nada por eso. Bueno, este es nuestro equipo. Vamos a cambiar un poco a algunos jugadores, ¿vale? Vamos a cambiarlos a estos de bandas para meter, por ejemplo, a Encolou por el lado izquierdo. Y dejar a Bolli en el banquillo. De esta forma es como vamos a jugar nuestro siguiente partido. Vamos a ver si somos capaces, ¿vale? Yo es que me gustaría mucho subir la división lo más rápido que pueda para que nos dé tiempo antes de que salga el FIFA 17, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y de que podáis, bueno, de que tengáis tiempo para ver la serie, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el tema de los sorteitos estos y demás, ¿vale? Bueno, ahí estaba Ufal con el balón, que juega con la casete muy largo, muy largo. Nuestro rival tiene la defensa un poquito adelantada y está el pase para Sio. Y antes de que recoja el balón el portero, estaba Sio para materializar eso, ¿no? Bueno, aquí está nuestro rival, que juega con Beñac para Griezmann. Y Griezmann no se empataba otra vez el partido. Sí, bueno, esto está bastante nivelado, ¿no? Vamos a ver, porque es minuto 61 y así es como acaba el partido. Estamos, yo creo que llevamos el mismo camino que llevamos en la división anterior que hemos tenido que repetir, ¿no? O sea, esta cuarta división. Bueno, aquí está Sio con el balón. Vamos a ver Sio lo que hace. Eso es, Bodyfame. Bueno, se lleva el balón un poquito de suerte. Para la casete atrás, el pase de la muerte. Ahí estaba la casete haciendo ese primer gol. Otra vez tenemos Sio corriendo con un galgo. Ahí está Sio. Bueno, fijaros, la rueta marsellesa. El balón le acaba cayendo en Colou para Bolli. Bolli el recorte. ¡Ay, qué bien! Y el portero la llega a tocar, pero el balón acaba entrando. Así es que nos poníamos con 0-2 por delante. Ahí estaba Pizzec para Vidal. Vidal dentro del área. El disparo y el penalti, ¿vale? Es uno de esos penaltis que yo sí he hecho, ¿vale? O sea, que le he pegado una patada porque pensaba que iba a tirar. Y, lógicamente, bueno, pues me expulsan a Marquinhos. Que habrá que tener en cuenta eso, ¿no? La expulsión, pues ya sabéis que ahora conlleva jugar con un hombre menos. Tenemos a Bufal. Bufal, bueno, está bastante cansado. Hace un McGeagy Spin. Vamos a ver. Va, hace una especie de bicicletita. Hace una bicicleta y se va del rival que se echa al suelo. Acabamos ganando el partido 1-3. Bueno, ahora vamos muy bien, ¿no? Tres ganados, dos empatados. Venga. Ahora sí que se tiene que poder, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer va a ser hacer un cambio de plantillas. ¿Por qué? Pues porque, salvo este jugador, que no lo tenía en el otro equipo, todos los demás están ya al 99, ¿vale? Y los franceses, bueno, pues vamos a esperar a que descansen un poquito, ¿no? Además que es que me gusta, me gustaría jugar, me gustaría jugar mucho con este equipo de la liga francesa, ¿no? Bueno, pues nada más, chicos. Ya sabéis, próximo episodio, el desenlace de este, que ahora sí, que lo tendré completo, ¿vale? Intentaré no cagarla. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaros de los sorteitos, ¿vale? Seguidme en Twitter. Chao. Chao.